Dígame Leopoldo, ¿qué usted cree de la próxima convención del Partido Revolucionario Dominicano? ¿Cree usted que Miguel Vargas puede ganar la convención? Puede que haya división. ¿Usted cree que haya división? Claro que sí. ¿Cómo usted ve el proyecto de Hipólito Mejía? Bueno, los dos primeros años fueron buenos, los dos periodos hubo problemas. ¿Y ahora qué usted cree que Papá se queda o Vargas va a ganar? ¿Quién de los dos va a ganar la convención? Puede que Miguel Vargas gane, pero resulta que el pueblo no lo va a apoyar. Después que la convención del Partido Revolucionario Dominicano pase, ¿qué cree usted que puede pasar? Bueno, que posiblemente que la chiva vuelva y esté parida de nuevo. Explíquese. Bueno, puede que la chiva esté parida de nuevo, porque ahí va a haber muchos problemas. ¿Usted cree que el Partido Revolucionario Dominicano se va a separar? ¿Que no va a haber un acuerdo político donde ellos traten de enfrentar al máximo líder del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández? Hay un proverbio que dice, el PRD unido, el PRD unido jamás será vencido. En la reciente campaña, el Partido Revolucionario Dominicano ya forma parte de la boleta número uno, puesto que sacó más votos que el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién puede ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana que el PRD tenga que verse frente a frente? Pero no, no, en ese caso güey. Oye, pero no más. Ahí está Daniel. Ahí está Daniel, que es muy candidato. Él está de Navarrete, de Guayabá. ¿Tomás? Sí. Es de Juárez de la Piramu, que tiene buena posición para ganar. Pero el que lo detiene es Leonel Fernández. ¿Leonel Fernández? Claro que sí, que es más reconocido. Entonces usted es partícipe de que Leonel Fernández, puesto que aunque la constitución dominicana le prohíbe la reelección, que se quede como sea Bueno, tiene que darle paso a él, porque si no le da paso a él en ese partido, entonces va a destruir el partido Tiene que darle paso porque hay muchos muchachos jóvenes ahí Pero usted personalmente, ¿está con Leonel o con Danilo? Yo estoy con la reelección Usted está con la reelección No va a poder irme contra Siempre uno tiene un gallo que mantiene la traba Si las elecciones fueran ahora mismo, ¿por quién usted votara? Si, bueno, si las elecciones fueran ahora, porque no es verdad Tengo una, tengo el seguro, tengo el seguro, me está dando educación, me está dando disciplina Entonces no puedo irme contra Pero usted puede darse cuenta que la República Dominicana ahora mismo está pasando por un proceso difícil Donde los productos de primera necesidad están en las nubes Además de eso, semanalmente los combustibles tienden a la alza Y el pueblo dominicano, que depende de los combustibles, está hastiado ¿Qué usted cree? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene que darle al pueblo? ¿Sabe yo de los dos países dominicanos? Que aquí está sirviendo dos gobiernos La República Dominicana es la República Unica Y los comerciantes, ese es otro gobierno Si usted vende caro, usted tiene que vender caro también Pero los combustibles no son por los comerciantes Además, el gobierno de aquí no tiene petróleo allá afuera Si usted vende caro, usted tiene que comprar caro Entonces no podemos ir a la contra El gobierno dominicano nunca tiene allá petróleo Ya por último, Juanito ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la comunidad del Mamén? Que es una comunidad muy obediente Y que sobre todo sigue a un partido político determinado Pero ahora luce ser que el proyecto Llegó Papá Es un proyecto que ha prácticamente cambiado parte de los municipios Incluyendo los de aquí del paraje del Mamén ¿Cuál es el mensaje que usted tiene que enviarle? Que mantenguemos firme para el 2012 La boleta número uno, Julio Fernández Y yo, si está firme Porque el acueducto del Mamén Que hoy, mañana y que pasado Que estamos firmes todos Porque cabemos un grupito Que queremos el agua Que llegue hoy para mañana No, que está firme No podemos darle No, que es rico, ¿y cómo va a ser? No, la comunidad tiene que estar ahí para siempre Que no tiremos un lado Hoy que hablemos las cosas Hoy y mañana otra cosa Que estemos firmes Juanito, ya por último Esto va fuerte La APD Partido Aliado de nosotros Partido Aliado En las campañas anteriores Ahora, el señor Max Puin Y la APD Están buscando lanzarse Separadamente O sea, fuera del Partido de la Liberación Dominicana Tenemos en nuestro municipio Al señor síndico Fidencio Colón Quien forma parte de la APD Pero además de eso Hay una relación estrecha Con el senador de Puerto Plata Francis Vargas Además de eso Tiene relación Con el señor presidente de la República Doctor Leónel Fernández ¿Cuál sería la decisión Salomónica Que el señor síndico Tiene que tomar en los próximos días Puesto que la APD Forma Riendas Aparte En ese caso Tanto el senador Como el síndico Ya está Mira, le buscan la vuelta Dos días antes de las elecciones Esa gente A los 15 días Vuelven a estar unidos Porque es un partido aliado Desde el 96 para acá Si el APD Se fuera Aparte Y el síndico Fidencio Colón Decidiera acompañar Al APD Fuera del PLD ¿Usted estaría con El PLD O con la APD? Bueno, si la APD Va aliado Con un partido Que no sea Del Partido Revolucionario Yo me daría Podría irme con la APD Fuera del Partido Revolucionario Dominicano Entonces tú eres Enemigo Del PRD Y amigo De todo El que esté Contra el PRD Yo tengo mucha amistad En el Partido Revolucionario Porque para que yo No había simpatizado Con ese partido Es que nací Con algo por dentro Yo ha sido reformita Y pasé el PLD Del 96 para acá Un último mensaje Para nuestros amigos De la página De internet Altamira39.com Bueno, yo les deseo A estos muchachos Que lo piensen bien Y que se iban El futuro que quieren Para el 2012 Que no cambiemos De un caballo Para otro Un mensaje A aquellos muchachos Que a través De esta página Nos ven Allá en Boston A sus amigos ¿Cuál es el mensaje Que usted tendría Que decirle? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? ¿Cuáles son las expectativas? Y que Si usted lo extraña mucho Que trabajen Con toda la educación Y que mantenga Toda la disciplina Y el honor Del país dominicano Su nombre Por favor Mi nombre Juanito Cabrera Varga Gracias Ok